Hace dos años había dejado el colegio, retomé para terminarlo ahora, por necesidad, por trabajo. ¿Y pensás una vez que terminés el secundario, además de tener un trabajo, a lo mejor pensar en una profesión, en empezar la universidad? Todavía no lo tengo bien pensado, pero sí, podría ser una posibilidad. Sin embargo, más allá de que está la posibilidad, ¿lo ves como algo inalcanzable, difícil, o que realmente están las oportunidades para que puedas ingresar a la universidad? No, sí, las oportunidades están. Lo que no me daría a mí sería el tiempo, pero viéndolo desde otro ángulo sería bastante flexible el tiempo que tienen acá. ¿Lo comentan con tus compañeros en la cursada, de ver qué van a hacer cuando terminen el SEDMA? Sí, hay varios compañeros que ya tienen pensado una carrera, e incluso tenemos a alguien que ya quiere empezar en abogacía, así que sí, se abre. Yo había tomado el colegio en el 2014, en el SEDMA, quedé embarazada, no pude terminarla. Hice hasta el primer año y, bueno, hace dos años atrás volví a la escuela. Bueno, una porque tengo una hija y otra por necesidad, porque es obligatorio tener los estudios completos. Es una necesidad y también un logro personal de que después de ser mamá puedas llegar a tener tu título secundario. Sí, a mí me costó bastante, pero bueno, gracias a mi familia puedo terminar. Y ahora que ya estás concluyendo esta etapa, ¿ves la universidad como un paso a seguir? ¿Te parece que es accesible, que se puede llegar? Sí, sí, yo sí. Para mí sí es un paso a seguir y sí. Si estoy logrando terminar el secundario, me parece que para terminar, para hacer una carrera, sí también. Yo siento que puedo, puedo dar más. ¿Y qué carrera te gustaría seguir? Me gustaría seguir en enfermería. Me llamó mucho la atención de venir, porque tengo pensado seguir estudiando. Así que, bueno, y para mí es una gran ventaja que nos ayuden en ese sentido. ¿Vos por qué estás estudiando en el SEDMA en la actualidad? Bien, tuve varios problemas cuando yo estudiaba en el secundario. Entonces, después decidí cambiar, una vez llegada la edad, cambiar a un SEDMA. Y ahora que lo estás terminando, estás pensando en dar un pasito más y llegar a la uni. Sí, sí, es lo que pienso. Tengo esa meta. Así que, bueno, vamos a ver qué sale y dar todo el fichas. ¿Te gustaría ya estudiar alguna carrera? ¿Tenés algo en mente? Sí, tengo en mente Administración de Empresas. Me llama mucho la atención. Así que, bueno, me voy a inscribir en eso. ¿Por qué pensás que es importante, que te resultó importante terminar el secundario? Tal vez empezar la universidad, tener un estudio. ¿Es por una cuestión de logro personal o también para tener un trabajo? ¿Cuál fue tu motivación? Bueno, desde chico me han dicho que tenía que estudiar para ser alguien en la vida. Me llama mucho la atención el estudiar también, porque se ve cuando una persona tiene algún estudio. Y sí, es por el trabajo más que nada. Perdí muchos años de participar del colegio, así que me decidí ahora ya mayor y cuenta propia mía de empezar de nuevo y terminarlo, de una vez por todas. ¿Por qué fue que tomaste esta decisión de terminar el secundario, de darte cuenta que esto era importante? Y porque es difícil conseguir trabajo, te cuesta. Y bueno, teniendo, pienso yo, siempre positiva, de que terminar el colegio me va a abrir muchas puertas. Entonces, quiero lograrlo. Y ahora que ya estás terminando, a lo mejor ves como una posibilidad también de tener una profesión, de estudiar en la universidad. Sí, sí, quiero seguir e intentar ver por qué camino tomo, pero sí, muy feliz. Ya falta un mes y medio, no mucho tiempo, así que chocha. Sentís mucho orgullo, ¿no? Sí, sí, igual han pasado desde el primer año que empecé la noche, fue muy productivo el paso del tiempo en el colegio, así que me ha abierto también muchas posibilidades, así que bueno, vamos a ver qué se da. ¡Gracias! ¡Gracias!